A esta hora nos vamos hasta Puente Piedra con nuestra compañera Candy Quise para conocer cuál es la situación de la zona luego de esta violenta protesta de vecinos. Adelante Candy. Así es Pamela, a esta hora de la tarde aún continúa bloqueado ambos sentidos del kilómetro 27 de la Panamericana Norte. Aproximadamente desde las 8 de la mañana, cientos de pobladores de Puente Piedra han llegado hasta este lugar y han bloqueado ambos sentidos de esta importante vía. Han quemado llantas como hemos visto, han colocado piedras, palos y restos de concreto pero también compañeros quiero mostrarles, han quemado las cuatro casetas de la garita del peaje Chillón y es en estos módulos donde se realizaba el cobro del peaje. Sabemos que para vehículos livianos era de 5 soles y para vehículos pesados y de transporte público, 4 soles 50 por eje. Pero miren cómo han quedado estas casetas del peaje, completamente reducido a cenizas. Vemos aquí están las computadoras, los módulos, todo ha sido colocado con conos de seguridad para poder evitar mayores accidentes. Ya los bomberos han llegado hasta este lugar y han podido sofocar el fuego que se estaba expandiendo a lo largo de toda la pista. Compañeros, sabemos que los pobladores están protestando, están indignados por la instalación de un nuevo peaje en la altura del Puente Chillón y también están protestando por el incremento de la tarifa del peaje. Vamos a conversar, a ver con alguno de ellos. Señor, buenas tardes. ¿Por qué motivo es la protesta? Por el abuso que han tenido estos señores de Ruta de Lima, que sin haber hecho obras han puesto un peaje que es un abuso. Es un abuso que afecta a los bolsillos de nosotros los transportistas y también los moradores de Puente Piedra y Ancón. Ahora, Pamela, ellos también dicen que no existe una ruta alterna para poder ingresar y salir de sus viviendas. No existe, por lo que, miren, existen dos carriles, dos carriles en las cuales solamente transitan, hay mucha congestión, para poder llegar a nuestros hogares nos demoramos dos a tres horas. El peaje era para agilizar esto, pero más bien ha hecho reemplazarlo. Pamela, también te comento que aproximadamente mil policías han llegado hasta ese lugar para poder controlar la situación. Hay siete personas que han quedado detenidas por participar de estos disturbios. Pamela, ¿alguna pregunta en estudios? No, Candy, la información está clarísima. Hay que esperar entonces a que la policía pueda despejar esta zona para que la circulación de vehículos se reanude con normalidad. Seguramente nos contactaremos contigo más adelante si es que hay alguna novedad.